Estamos entregando 23 unidades, 23 patrullas, con una inversión de 13 millones 106 mil 200 pesos. Se trata de 8 automóviles sedán y 15 vehículos tipo pick-up, los cuales se suman a las unidades que ya patrullan en esta región de la ciudad. Y gracias a esta entrega de equipo vamos a poder mejorar el patrullaje preventivo, reducir tiempos de respuesta, poder tener más efectividad en la detención de los delincuentes que están afectando a la comunidad. Es cierto que tenemos que reconocer que tenemos un problema con el alza de los homicidios. También es importante aprovechar estos espacios para dar buenas noticias. Y la buena noticia es que en el mes de febrero de 2018, contra el mes de febrero de 2017, vemos ya una reducción significativa en diversos delitos. La incidencia delitiva, es decir, los delitos que se cometieron, bajaron, disminuyeron en 3%. Y algunos delitos que son muy sentidos para la población como ustedes, que son el robo con violencia, los robos disminuyeron el 21% de manera general y los robos con violencia disminuyeron el 28%. En lo que va de la administración se han decomisado 54% más de armas que en el mismo periodo anterior, con más del 28% de detenidos en posesión de estas armas. En lo que va de la administración municipal se han detenido a más de 134 presuntos homicidas, se han asegurado 722 personas en posesión de armas de fuego y decomisado. Se les han quitado, es decir, las armas estaban abastecidas y listas para usarse por estos delincuentes y se les han quitado 1.053 armas de diversos calibres. Es importante también resaltar que en este periodo se detuvieron a 1.375 sujetos por delitos de robo, sin violencia y con violencia. Y además de a 1.829 delincuentes por posesión de vehículo por reporte de robo, lo cual representa un incremento del 80% en detenciones de personas con vehículos robados.